Uff, bueno... Debora, hace un tiempo que yo quiero hablar con vos seriamente Y no sé cómo encarar el tema Eh... Sí, es como si estuviese... Viste, en la luna... Bueno, voy al grano Debora, ¿querés salir conmigo? ¡No! 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 ¡Qué boludos! ¡Y decilo! Algo más realista, ¿querés? ¡Te lo ruego, salí conmigo, por favor! ¡Salí conmigo! ¡Ay! ¡No sé! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Me habla! ¡No sé, Kuki! ¡Vos sos re lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡O me da miedo! ¡No! ¡No tenga miedo! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡De que me pinches! ¡Y que me saques todo el aire! ¡No! ¡No! ¡No, Kuki! ¡No te va a pinchar! ¡Saluda! ¡Ay, Kuki! ¡Ay, Kuki! ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¡Por favor! ¡Te rompí el desayo! ¡Te interrumpí! ¡Yo sé! ¡Perdoname! ¡Perdoname! Así que... ¿Qué querés salir con Débora? ¿Vas a ser el único del colegio que no se la movió? ¡Oh! Bueno, incluyendo al personal de maestranza. ¿Qué querés decir con eso? Que la llaman devoradora de chongos. ¡Ah! ¡Mirá vos! Así que la segunda mina es más fácil del colegio. ¡Ay, Kuki! Gracias por reconocer mi esfuerzo. ¡Bueno, basta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Volvé! ¡Volvé a la tierra! ¡Pensá! ¡Pensá en ser humanos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Tenés una mujer adelante! ¿Eh? ¿Estás pensando? ¡Sí! Bueno... Yo sé cómo puedes hacer para levantarte a Débora. Mostrarle... Mostrarle... Mostrarle mi belleza... ¿No? Mostrarle mi pureza, mi frescura... ¿Coquito? ¿Qué? Prepara la billetera, ¿eh? No... No lo puedo creer. ¿Qué? ¿A qué se debe semejante, Honor? ¿A qué se debe? Vos sé que me dijeron, está Pepe Argento. ¿Pepe Argento por el banco? No lo puedo creer. ¡Qué milagro! ¿Qué pasó? No... No... Nada, compañero... No... Nos quedamos... Anoche... Hablando con Moni... Del tema... Del ascenso tuyo... La gerente... Vienes... Apa... Dijimos... Mirá vos, gerente... No... Dijimos... Que lo tenemos cerca... Mirá... Un gerente... ¡Ojo! Con la... Entonces, este... Bueno... Estaba acá... Un par de cuadros... Y dije... Bueno... Lo voy a ver... A dar... Como estoy medio... Mortadela... Digo... Capaz que haya alguna posibilidad... De un... Crédito personal... Crédito, dijiste... Sí... Está bravo... Está bravo, che... Está jodido, viste... Para la gente... Está bravo... Se pide referencias... Digo... Para tipos como vos... Es impenetrable... Me das unos segunditos... Que me quiero otorgar un crédito... Para mí... Aprobado... 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 Ah... Pero es así... Tan fácil... Como gerente... Viste... Uno se toma sus licencias... Qué sé... Estoy carente de algunas cositas... Y bueno... Me lo permito... Está muy bien... Ya estoy con vos... Dejame leerlo... Un segundito... Nunca estuve así... En un banco cerrado... ¿Viste lo que es esto? Está bien... Es mi hora preferida... Este... Este es mi lugar preferido... Hay gente que se van... Qué sé yo... A Venecia... Al Caribe... A mí me encanta esto... El banco cuando cierra... Escuchá... 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 No, no escuchó nada... Hay que sacar... El adoquín de cera... Hay que sacar... Son los intereses... Escuchá... Escuchá... Intereses que suben... Fascinante Pepe... Dejame por favor... Terminar de leerlo... Y yo vamos a tomar un cafecito... Para... Sí, sí... Estoy llegando por acá yo... Pepe... Estoy acá... En la bóveda... ¿Eh? En la bóveda... ¿Qué hacés? No toques nada... No toques nada... ¿Qué olés? No... Bueno... Estaba mirando un poco... Que nunca la vi tanta... Las bolsas... La plata... Los lingotes... Como... Me faltó un poco el aire... Sí, pero no se puede tocar... Solamente el presidente del banco... Y sus asistentes... Pueden jugar con la plata... Nadie más... Pero tan así es... Bueno... Voy... 500.000... Y este... Lingote de oro... También... ¡Culo sucio! ¡Culo sucio! ¡Culo sucio! Está bien... Está bien... Me ganaste... Está muy bien... ¡Vamos a jugar un truquito ahora! ¡Vamos a jugarme! ¡Levantá la hipoteca! ¡Por favor! No sé, no sé si tengo ganas de levantarte la hipoteca Mirá, no sé, si puedo No está mal que me excite con esto, ¿no? ¿Cómo va a estar más? Es sano, es sano Es muy lindo Saluden al tío Dardo Hola, billetito ¿Cómo estás? ¿Querés un auto? Te regalo un auto Ay, cupé, quiero cupé Ay, más caro, ¿eh? Vamos a ponerlo con él Tocále el capó, tócáselo Uy, cómo le tocas la cola Tocásela Tocále la bocina Señor policía, no hay para usted Nos hicieron la multa Ay, mira Toma, compré Qué hermoso ¿Querés una casa? Acá fue buena voz Con parque puede ser Ah, más cara Más cara Es más cara, tiramos acá Es más cara Con trampolín, querés Dale, venís a mi pileta Vamos, Pepe Saltemos, Pepe ¿Querés una chica? La querés, ¿no? Que no se va a enterar La querés con más teta Se terminó, se terminó ¿Ve cuánto sale? Estos papelitos Solo 100 lucitas cada uno Son bonos, bonos, bonos Déjame traer el coche Lo pongo de culata Nos llevamos todo y nos vamos a Chile No, no sé si nos favorece el cambio Dejátele, me cago en el cab Nos vamos, nos instalamos en Chile Después llamamos a las chicas En 10 años No, 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 no puedo No puedo, no puedo No puedo, Pepe ¿Por qué no podés? No, porque el fantasma de Fendrich Viene a la cabeza, ¿entendiste? ¿Te acordás de Fendrich? Mirá si nos agarran ¿Qué hacemos? Pero estamos en Argentina Acá los chorros no van presos No, porque el fantasma de Fendrich